el Martín Fierro de trípode es una locura ahí va el Martín Fierro el que ganó por el marginal lo usa de trípode, ahí está para que lo ponga un poco más atrás esto es tele en vivo está bien, está bien estamos preparando todo para el recital de Brian Bulley ahí va, el loquito más picante del condado el tema se llama te presento Brian, vos salí de escena y yo te presento y entras con The Clisha ¿entendés? ok ¿estamos? estoy en problema con el trípode ahí está bien, ahí está perfecto sí, pero no corto no, 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 andate más atrás pero está la pared pero si ahí te vas de pulmilla abajo y vas para abajo ahí va, a ver ahora ahí está, salí de escena que yo te presento bueno salí de escena y yo te presento, ¿entendés? ahí está se le ve el brazo ahí va y atención ahora tenemos wifi tenemos el honor de que cante en vivo el tema que sacó en el 2019 pero que va a explotar en el 2020 cuando se termine esta cuarentena actor cantante fachero galán el loquito más picante del condado canta en tenemos wifi el señor Brian Bulley con firma todo bien yo te lo tengo que yo te lo tengo que pichar te lo tengo que pichar pacha, pacha playa, bule, morpicha mosquita conmigo, vengan por ahí tenemos wifi que cante en mi nombre de baile que cante en mi nombre de braile a nombre de fin de fiel a que cante en mi me engaño se lo ve el mago hoy la vida paga narna la vida es una joy que cante en mi baile y si no quiere bailar no te atentar pero se cante en mi no te ame a ti la vida va flota con la taca no la paz yo quiero que lo pide filar pues se ponga de guillita ponete guillita guacho acá tengo el cerrado de guacho dice y para abajo de tu espisa y para abajo de tu espisa y para abajo de tu espisa para que lo activa se vea y para abajo de tu espisa y para abajo de tu espisa y para abajo de tu espisa Para que los tíos se queden morchizas ¡Toma, genio! ¡Puto! ¡No, no! ¡Cóquete los tíos y los tíos! ¡Cóquete la risa! ¡Cóquete la risa! ¡Cóquete la risa! ¡Vaya, vaya! ¡Traiga una risa! ¡Cóquete la 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 risa! ¡Cóquete los tíos y los tíos! ¡Y se pongan en bolsilla! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Espectacular!